hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí vamos sábado calentamiento novena prueba del circuito y aquí vamos a correr un ratito el 8k de riola tenemos a indios que dice que hoy me voy a ganar aunque yo no me fío lo voy a apuesto por rubén si quedo cerca de rubén ya estoy contento ya vengo cansado ya me ha dicho rubén que ayer no con hadas antes de ayer tampoco descansado a tope por aquí vamos todos calentando a ver quién llora más estoy cansado os lo digo ya que no me ganes santi luis hoy otra vez ya verás tú hoy explosión vamos a ver qué tal se presenta interesante la tarde y y y y y y y y kilómetro 1, 3.30 3.29 3.30, ayuno el 3 3.37, el 4 3.48, fundido 6, 3.48, quedan 2 3.41, el 7 frescos, vaya tela 8.51 8.48, ahí 세o, rápido 9.48, ahí 10.49 30.48, ahí 10.49 date 10.50 los abuelos somos los unimos del equipo que realizamos estrategia los dos Por supuesto, aquí hay que ir a por todo, chaval. Fuerte. Y ya estamos ahí, vamos a hacer podio en otro. ¿Cuál es lo que te diga? Y Santi también hoy, ¿eh? Tercero final, pues lo sé. No lo sabes. ¿Cómo ha quedado? Ha ganado a su rival directo. He visto muy bien. Y el que estaba detrás le pasó. Y el que estaba detrás le ha ganado. O sea, está bueno que hagan las dos. Hasta el final las últimas a sufrir. Hay que entrenar más. Sí, ya está. Aquí vamos con Santi. Hoy... Que nada, hoy imposible, ¿eh? No los tenía ahí, pero hoy yo me notaba cansado. Fresco, fresco ya desde el principio. Aún así, ha habido un momento que... Luego me han dicho... ¿Habías tirado? Tío, yo he tirado ya. Digo, si muero, muero con todo. Luego, obviamente, pues he muerto. Digo, a lo mejor se aparece la virgen. Esto que tiras y te empiezas a encontrar bien de milagro. Pero no, no ha sido el caso. Y luego ya, pues nada, he aflojado. Los tenía siempre ahí a cinco segunditos, seis segunditos, diez segunditos. Nada, menos de cien metros. Pero era imposible. También ellos me tenían controlado, que me iba diciendo Santi que iba en el grupo. Y era imposible, claro. Si te tienen encima controlado, pues si te acercas, apretan. Si no, ya sé, mira. Ganar vosotros hoy. Y ya está. Y Santi súper bien, ¿eh? Hoy ha quedado, pues eso, con ellos. Pero justamente, a mí, de los que vamos por el tercer puesto, somos tres. Ya estamos los tres a un punto. Y con Santi está parecido. Sí, yo de momento hoy tercero. Que puedo quedar segundo. Pero el que venía detrás, hoy quedó delante. O sea, que estamos ahí todos también a la par. Al que tenía Santi delante, le ha ganado. Pero el que tenía detrás, le ha ganado a Santi. O sea, estamos todos... En las últimas dos carreras, nos lo vamos a jugar todos, todos. Por equipos, clasificaciones, la muerte. Con lo poco que me mola a mí la presión. Y encima, yo creo que la última carrera, creo que me coincide justo la semana después del Asparta Long. O sea, que ahí ya llegaré fresquísimo. La del 15K sí que me puede salir bastante bien. Pero la del Asparta Long... Pero en fin, ahí estamos. Y Indio, que luego sí lo grabamos tercero. Lo de Indio es de locos ya. Indio ya que corra solo. Y ya está. Es lo que hay. Yo soy un paquete. Siempre lo he dicho. Yo no tengo calidad. Pero... Y lo de Indio, pues, inhumano. Es lo que hay. Yo siempre lo he dicho. Yo soy un paquetillo. Que al final entreno mucho. Para mantenerse ahí. También yo pensaba que estas dos carreras de 8 kilómetros me iban a venir mejor. Pero... Al final, con todo lo que entreno. Con todo lo que... Y todo de mí. Cuanto más largas, un poquito mejor. Me he dado cuenta de que chispa, chispa... Un 10K a lo mejor casi lo aguanto mejor. O un 15K o una media. Pero estas de 8... En fin, a llorar. Es lo que hay. Por lo menos estamos aún... Ahí en la pomada. Pero va a costar, eh. Va a costar al final... No sé si éramos al final. Terceros o cuartos. Que para mí ya es un logro. Pero es lo que hay. Y por equipos. Y por equipos... Segundos en un... De momento, primeros. Pero puede que segundos... Las otras dos carreras... Ir a muerte. Porque si no... Hoy nada. Es imposible. Es que he hecho hoy. Mira. Incluso hoy lo hemos mirado. Yo he pinchado. Y Rubén también. Pero es que si yo no llego a pinchar. Y Rubén tampoco. Aún así. Hubiéramos tenido a... A Indio. A Rubén. A Santi. Y a mí. Cuatro corredores muy buenos. Que estaríamos muy empatados con sus cuatro corredores muy buenos. Entonces dependería del quinto corredor. Nuestro quinto corredor ha sido Luis. Que ha quedado en la posición 22. Y su quinto corredor ha quedado en la posición 17. Es decir. Que si hacemos una muy buena carrera. En las dos que quedan. Podemos aún tener opciones de ganar. Pero ahora tenemos que hacer una muy buena carrera todos. Que Rubén no pinche. Que yo tampoco pinche. Y que Santi siga corriendo como hasta ahora. O un poquito más. Ya está. O sea Santi ya estaba corriendo con los mayores. Y encima me ha dicho que iban ahí cantándose los tiempos y todo ahí. Iban ahí. Calculando. Claro. Que a 10 segundos. 15 segundos. Claro. Es que ellos para que os hagáis una idea. Esto es como si fuera. Eso es como. Competir nosotros aquí. Es como si ellos vinieran a competir ahí en Náquera o Serra. Esto es su territorio. Ellos se enteran por aquí. Son de aquí de Sueca. De Riola. De todos los pueblos de la zona. Y claro. Estamos compitiendo en su casa. Y que vengan de fuera. A lucharles el circuito. Como que no. Pero en fin. Ahí lo van a tener. Y estábamos hablando de lo de Indio. Espera. Voy a dejar la cinta al pulsómetro. Lo de Indio. Ahora os lo contamos. Lo de Indio. De locos. Esta semana creo que ha corrido dos días. Ni series. Ni nada. Y luego Santi que hace las series. Más lento que yo. Encima luego corre más que yo. Yo voy a hacer esta semana las series más despacio. Y ya está. 3.40 a 3.45. Como los abuelos. Al final. Es lo que hay. Ya veremos en el Veleta. Hombre. Ahí sí es estar. También mi objetivo es la Esparta. Lo que son 250 kilómetros. Entonces. No tiene nada que ver con esto de 8. Pero aún así. Al final lo que es hacer todo. Quieres correrlo. El 8K a tope. 250K a tope. Y los trails a tope. Y de todo a tope no se puede. Pero sí que es verdad que al final yo creo que las series. Voy a bajar un peldaño. No voy a bajar dos peldaños en las series. A 3.40. Y arreando. Paso ya. De sufrir tanto. Porque luego al final las estoy haciendo más rápido que Santi. Y llega Santi. Te ganas. Indio. No hace series. Y también te gana. Y yo pues a llorar. Fundido. El paquete. Para que luego digáis que es genética. Genética lo del tío. Indio y lo de Santi. Sobraos. De locos. Yo me giraba para atrás. Digo. Va. Ahora enseguida viene Luis. Y Rubén. Y Campa ya. Y me pasan todos ya. A ver si me pasan los 5 del equipo. Y ya ni puntúo. De locos. Chau. Bien. Poumthese, sich izquierdas los 5 del otro. Por fin. Peña.